Hola y bienvenidos a fans de ReveGames, soy Levi de Toro y estamos aquí en... Pues eso, como siempre. Continuamos, donde lo dejamos en el que en teoría es el último episodio de todos, esta parte de Barry. En el anterior episodio fue cortito porque simplemente fue la muerte de Moira y como vimos que Alex Wesker se había pegado un tiro. Así que vamos a... ¡Ah, bueno, sí! Me he comprado el primer DLC, Mujercita, que ya veremos. ¿Decides adicionales? ¡Ah, tengo trajes ahora! ¡Qué fastidies! ¡Ah, solo el de Natalia! ¡Vaya! Le pongo el vestido... Vaya, me he hecho quizá un spoiler de este de Mujercitas. Vamos a continuar, hay que... Me lo podría poner, pero no. No va a ocurrir. Aquí utilizamos la coherencia videojugabilística. Me he tenido que comprar también el otro DLC. Pero bueno, todo se verá. Alguien ha dejado un mensaje. Bienvenidas al Kirli. ¿Dónde tú? ¡Joder! Eso de que tú hablas no sabrás. Estoy empezando a ver las cosas. Este ya lo hemos visto, este... Previo. Entonces, supongo que simplemente Alex Wesker no murió por el disparo. Pero algo tuvo que pasar para que Alex le tenga miedo a Natalia. O sea, Natalia tiene a Alex dentro. O sea, una copia de la mente de Alex. Es una fantasía de todo esto. Pero bueno, ya veremos. Episodio 4, Metamorfosis. Metamorfosis. ¡Meh! Uno podría pensar que el plan de Alex Wesker podía ser algo mejor. Pero supongo que todos los Wesker al fin y al cabo es... Vamos a buscar la inmortalidad. Esto ya lo vimos. ¿Puedo...? Vale. Esto ya lo vimos. Que era como Claire le decía a Barry que Moira estaba muerta. Y entonces Barry decidía ir a la isla. Ah, y aquí lo mismo, ¿no? Vamos a... ¡Ah, para allá! ¡No! Entonces, a lo mejor la niña está... Jolín, que rápido se mueve Wesker, la verdad. Jolín, que a lo mejor la niña puede ver a los monstruos por eso, ¿no? Porque como han utilizado el... El uroboros en ella. ¡Uh! ¿Tengo alguna cacharra de estas? Vaya, no. Pues nada. Estamos por aquí, por aquí. ¡Gran compuerta! ¡Me encanta! ¡Dios! ¡Eso es lo que hicimos con... Esto lo tocamos con Claire, ¿no? Cambiamos la compuerta de un lado a otro. ¡Me encanta! Adoro el... A lo mejor si no cambiabas la compuerta con Claire pasaba algo. ¡Me encanta el...! ¡Ah, mira qué! Que entonces no estaría esto abierto. Vale, vamos a ir por aquí. ¡Ah, no te he visto, perdón! ¡Gran compuerta! ¡Me he hecho muchísimas gracias, tío! ¡Pero bueno! ¿Tú crees? ¡Ah, no! Espera, estos son unos invisibles. Cuando hice lo de ahí, se decía a los invisibles, ¿no? ¡Gran compuerta! Voy a estar repitiendo el resto de la... Me perdonáis ya, eh. Y cuidado que no llame así al episodio. Quizá lo llame así. No lo sé. ¡Gran compuerta! Es que me han hecho mucha gracia. Ha sido muy gracioso. Municiones. Cuya relevancia se verá determinada. ¿Tengo munición del rifle? Ah, sí. Tengo munición de... ¡Ah! Al menos tienen cierta coherencia y mueren de un tiro a la cabeza. Esto es un cadáver desapareciendo. ¡Ah, o serán arañitas esas! ¡Ey! Niña, ¿te puedes correr por ahí? ¡Vaya! ¡Lástima! Imagino que yo me estaba comiendo la cabeza diciendo... No, esto será un camino secundario y tal. Imagino que será el camino principal y ya está. ¡Pero bueno! ¡Qué bueno! Estaba hecho para que... Me has dado la pierna. Estaba hecho para que te... Te atacara. O sea, te saltara uno... Mira, aquí va a haber un zombie. ¡Ay! Pero si no tengo... Espérate que no tengo ladrillos. Barril le puede matar. ¿Está aquí? No. No hay un cristal. Es que la puerta no se va a poder abrir, seguramente. No. ¡Bien! Ah, está cerrado también. Es que tampoco creo que le voy a dar por salir. Eso ya es para ir. Pero quiero coger esto, tío. Ah, vale. Pero puedo hacer que la niña salga. Entonces Barril lo... Lo mata. Es arriesgado, pero debería funcionar. No me toques. Madre mía. Ah, sí. No tengo armas. Ja, ja, ja. Oye, ya podría haber sido de Magnum, tú. ¿Qué era para Fernela que tenía que hacer para pillar esto? Algo bueno, ¿verdad? Vaya. Ni siquiera son de las guays. Es una pieza de mejora... Pequeña. ¿Te te va a agarrar o tú podías hacer esto solo? A ver, son bastantes metros. ¿Son unos cuantos? Fuck. Bueno. No estamos aquí para completar nada. Estamos para pasarnos este juego. Tengo ganas del 6. Tengo ganitas del 6. A ver qué tiene que ofrecernos. A ver si la historia es tan ridícula como... O sea, de joven, cuando vi los gameplays del 6 y tal... No me ha parecido tan súper estúpido. Me ha parecido como algo guay. Ahora, en retrospectiva... Espera, ¿tú tienes también munición? Dámela. Ah, vale. Final del camino. Tendremos que trepar a la grúa. Una buena caída. Menuda compuerta. O era vaya compuerta. No lo sé. Lo que fuese. No lo sé. Vaya compuerta. Informe... Informe... Ah, vale. Que de verdad había algo. Informe de la operación del mes pasado. Cuatro alcanzado. 80% de accidentes. La bala de los cuatro accidentes durante las horas... Las horas de trabajo reducen la productividad de cuota mensual. Te hagan un cuidado y no se caigan. F***. Pero... Ha sido útil Toda esta movida Ha estado guay Si Me ha gustado Vamos, niña O sea, esta mierda vale para cogerla Bueno, había una escalera ahí Es que tampoco Yo que sé, ¿sabes? O balas ¡Ey! ¡Ey! Mira, ahí hay cajas también ¿No? O vale O sea, que al final hay que ir por arriba Tanto rollo ¿Esto? Normal que haya accidentes Con lo... Con lo inútil que es esto Yo me tiraría Si tuviese que... Imagínate La paga otro de por aquí Me cago en la leche Ah, vale Esto es para bajar escaleras Bueno, parece a punto de derrumbarse Pero aún podemos cruzar Je, je, je O no ¡No! Ah, vale Que sí Ah, no No, no ¿Danny what? Ah, vale Por aquí No Se está roto ¿Dónde está la niña? Agarra Ah... Claro O sea, no No, no Creo que no ves el problema, Barry A lo mejor ella puede Porque tiene los pies pequeños A lo mejor ella puede hacerlo Esto está muy alto Eh, hay pieses Eso es La cima del mundo Ella ve los pieses Hay pieses aquí ¿Me puedes empujar o algo? Es como... No, no sé No, no lo entiendo No hemos hecho nada A ver Vamos a intentar verlo mejor Ah, a lo mejor la... No Ah, espérate Espérate Sí, ¿no? Porque la... Vale Se mueve con la pasarela La pasarela se mueve Cuando... Cuando se mueve esto Vale Vale Vale, y ahora A pillar esto No puedo A ver Barry se sube Y le damos ¿Hay un arma? Mira al lado Hay una escopeta Súper chula Yo la quiero Pero parece que hay que llegar hasta allí A ver un momento Ya me dejé demasiadas... Me dejé como dos armas en el anterior Ah, pues esto no vale para nada Coño ¿Cómo? ¿Cómo hacemos la...? ¿Cómo llevamos hasta ahí el...? La pasarela O sea, realmente para llevar hasta ahí la pasarela Hay que... Ah, no Bueno, no Espérate Claro, pero aquí no hay... No, claro, claro No hay pasarela Vale, desde aquí ya está, ¿no? A la que está Barry ahí Vale, sí Bueno, no, porque... No puedo parar la palanca en mitad del... Del movimiento, ¿verdad? No, es que no hay... O sea, es arriba Pero arriba tampoco se puede What the fuck? ¿Por qué me ponen tanta traba, tío? De hecho, hay que subir arriba ahora Ah, espérate Ya lo sé ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh, mira hacia donde mueves la cabeza, al menos Tiene ese... Pequeño grado de coherencia Y ahora la puedo mover, ¿no? ¿No puedo saltar? No, no te deja... No te deja saltar Si no hay... Si no hay suelo Pero bueno Espérate Au Me estás mordiendo Marric, tío Pero ¿cómo llego ahí? ¿Qué? ¿Qué? Jolín No me quiero ir Sin... Sin el arma, ¿sabes? O sea, es que está ahí Pero no hay forma de llegar el... O sea, no hay punto intermedio ¿Sabes? No hay... No hay... A ver, estoy pensando Puede ser que sí que haya A ver Sí Si me estoy subido a la... No, claro, claro, no No, sí, sí, sí Espera, sí que hay Ahí, ahí, ahí Vale, sí, sí Ya está, ya está Ya sé cómo es La traemos aquí Ya quiero pillar, tío No Barrí No, eh Me enfado Pero bueno No me deja bajar Vale Ahora le damos aquí Ahora le damos aquí Y durante la transición Nos metemos Ajajajaja Bueno La idea de cambiar es la escopeta Ah, no, sí No tengo escopeta No quiero quitarla, Python Pues es que luego va a haber fantasías de Python Pero... Jolín Nota final El virus ha atravesado las medidas de condición de las instalaciones Los hombres se están volviendo locos Y las mujeres sufren un dolor extremo antes de morir A decir verdad, no sé lo que es peor Los hombres afectados enloquecen atacan a rabies y sentidos Y no lo he provocado Por ahora he sobrevivido disparándoles O escondiéndome Pero esos hombres eran mis amigos Va a ironía De todos los sitios en los que se me hubiera ocurrido esconderme Al final he acabado aquí He trabajado bien en esta maldita durante 30 años Este sitio ha sido mi vida Creo que me siento más aquí Más en casa Aquí abajo que en mi propia casa Siempre he sido un adicto al trabajo Mi familia lo ha pagado caro Debería haber pasado más tiempo con ellos En fin, aquí es donde voy a resistir hasta el final Me quedan algunas balas Pero no hay por no escapar Si hay una vida después de esta Espero que mi familia haya de otra oportunidad Tampoco sabía cómo se utilizaba esto, eh, cabrón Creo que puedo recuperar la Python en algún momento Así que voy a llevar esto de momento Y ahora lo tengo que hacer de darle así Y si no hay Python, pues ahora llevo una escopeta Con 5 balas Tampoco es que creas que tenga, eh Es lo que me da miedo Que no me vayan a dar balas Pero de Python sí Cuando la Magnum es objetivamente mucho mejor Ala, ya está Lo hemos conseguido Difícil, eh Vale, munición de escopeta Supongo que es simple probabilidad, ¿no? Ahora que tengo escopeta Me van a llegar balas de escopeta Ese está muerto ¿Has visto? Hace mucho que no miramos A ver si hay brillito, brillito Si está vivo Mira si... Nos está engañando Está vivo Y este también Hay brillito Brilli, brilli Dos escope balas ¿Es el boss ya? No creo, ¿no? Ha habido como muy poco de nada No sé por qué De pronto ahora me ha venido la imagen Del juego de Slenderman Hay unas instalaciones Debajo Creo que ella está allí ¿Te está volviendo la memoria? No puedo explicarlo No recuerdo este sitio Pero siento que he estado aquí antes Vaya Bueno, no pasa nada Estas cosas llevan su tiempo No te agobies ¿Venio año persiguiendo fantasmas? No voy a parar Hasta encontrar la respuesta Lo dicho Barry Lleva como demasiado bien Que su hija haya muerto Literalmente está Bueno Bueno Ha tenido tiempo O sea Ya se lo había dicho Claire Claire había dicho Está muerta Y es como Y seis meses después Es como Vale, pues vamos Pero ha tenido O sea Ha tenido tiempo Para hacerse a la idea Pero el doblador Es que no transmite mucho El doblador transmite la fuerza De Barry Y él es que es un tipo duro Y tal Pero no transmite La pena de perder una hija Que bueno Él hace lo que puede Tampoco le voy a decir yo nada Yo no soy doblador Me gustaría Sería como Una cosa guay en mi vida Ser doblador ¿Necesitas que te coja? No, necesitas nada Ser una cosa guay en mi vida Ser doblador Pero no va a ocurrir So Ha habido en la universidad A veces hay cosas de estas de doblaje En plan Talleres de doblaje Pero Au Pero Son en valenciano Y no sé hablar tanto valenciano O sea No hablo tan bien valenciano Ah, de verdad Que nos vamos abajo Pensaba que podía subir A algún lado Pero no Había para subir Vas a morir Niña Vaya Viene de la pulsera Ah, todavía las usa para hablar Pero está en rojo La huésquera hembra No te preocupes Juntos Somos más fuertes Que ella Hombre, no sé yo Si utilizamos el método De utilidad de Esteris En Nacidos de la bruma 6 6 6 Eh El hecho de desaparecer Barry es un 85 90 Y la niña Es un 22 Me hace gracia Porque Como persona Que ha leído Algún tipo de manual Y Y cosas de Científicos Una advertencia No se escribiría Si se escribiría Como precaución Cloros Ha leído tal Elimine la La no sé qué No sé cuánto O sea No te pondría Simplemente Hay que venenoso Y te puede dar Un Televersión Voy a cortar un momentito Porque Tengo que hacer Una cosa Ahora mismo Ahora vuelvo Ok Continuamos Tenía un asunto Muy importante Que atender Curiosamente En el cuarto de baño ¿Está vivo O no está vivo? Están como Mal Dice Mientras Tose Si toseis No estáis aguantando Respiración Sabéis ¿No? Toser es una Respuesta del cuerpo Cuando en la garganta Entra algo raro Entonces si estáis tosiendo Es porque Algo raro ha entrado Se está respirando Barrí Que no me cuente Putas historias Madre mía Si que soy buenísimo Imagino que es porque Aquí habrá algo Súper guay Si no me muero Mira Se vuelve gris La pantalla Digo Que medidor voy a tener Para saber esto Como va No Era obligado Vale Es que respira Cada cierto tiempo Ah Mira La puerta Coño Que nos morimos Me voy a morir Que no te da tiempo Tú Corre Uf Afortunadamente Revives O sea Un poquito de oxígeno Cura en ti Todo mal Dicen a los que A los que en la guerra Lucharon contra el gas cloro ¿Sabes? Les habéis hecho Bastante gracias Haber eso Oh no Puzle de puentes Y pasarelas Tú no lo sabes Tú no sabes nada Niña O sea Sí Pero ¿Por qué lo cree Barry? Bueno Porque también Ha visto cosas muy raras Barry De Magnum No Realmente En este punto Barry solo había salido En el uno O sea Lo más raro Que ha visto Barry Si se lo tomamos Canónico el remake Es a Lisa Trevor Bueno O al Tyrant Pero Lisa Trevor Era más rara Uh Podemos construir Cositas de estas ¿No? A veces A veces hacíamos Vale Antirretroceso Nivel 1 Mira si tenemos La Magnum ahí Ah Vale No es para Es para Es para Para la Magnum Nivel 2 Me pongo la Magnum Es que Ah Voy a poner Creo yo Que el ¿Cómo va? Cambiar Vale Me ha ido a dar el rifle Por Por donde estamos ¿No? Por el sitio en el que Por el sitio en el que Estamos Y hay activación De ascensor O subir más ¿No te has planteado eso Barry? Hay un sistema De ventilación Si lo hacemos Funcionar Disipará Todo el gas Bien Estoy conforme Oh vaya Oh voy Invite me To the party Vamos primero al otro lado A ver que hay Que al otro lado Pareciera haber algo Más gas Vaya hombre Hoy va No sé que es peor ¿Dónde está? En el hombro No En la pierna No me han visto No puedes dar la Esto Y Au El otro No nos ha visto El otro No tiene ni idea Vaya Realmente podría Intentar aprovechar Le pillo por detrás Pero bueno Ya Ya que lo teníamos Localizado Es que hay mucho gas Un gas precioso Buenas noches Cerrada Aquí hay gas Un gas precioso Adivina dónde te vas a meter Sin que sepamos nada Si hay alguien ahí Niña Aquí no No, aquí no Aquí estamos a salvo Podría matar los Barry Con esta información Que le estamos proporcionando Ahí está Esto es por la pieza No 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 Ahí va Es que no voy a llegar Ahora sí que llego Ah Eh Eh Please Es un bug Ahora la niña no sufre No sufre Es que no sé dónde está Creo en la cabeza ¿No? Sí No había otro Ay Qué desastre Había otro de estos No Sí No está vivo Ese no Uh Anda Magnum Me mola Perdón ¿Se levanta? No ¿Ves? No respiras cuando llevas una caja Afortunadamente tenéis una guante a los gases bastante grande Te subes a la caja y ya no respiras ¿Puedes venir tú sola o tengo que...? A ver Tú te apañas Es que eres muy lista tú Uh Claro, pero habrá que quitar el gas primero Deare uno del trabajador de la mina Es que tonrus 11 febrero Finalmente voy a tener la oportunidad de trabajar con vuestra defectora en la mina Ahora sí que voy a ganar pasta No tenía idea hasta que me contactaron Pero por lo visto está produciendo fármacos A que baja a niveles inferiores Incluso hace falta de premios para poder bajar ahí Y la seguridad es bastante fuerte Debe estar ofreciendo algo muy gordo 24 marzo Esa mujer tiene su propio personal trabajando aquí en la central investigación Pero también algunos de los que vimos aquí Todo el que trabaja directamente con ella recibe un sueldo de primera Buena paga, buen puesto ¿Quién no iba a quererlo? Últimamente esta tiene un montón de gente nueva No es que sean muy listos o hábiles Sino que quitan mucho más personal Me he visto mucha gente entrar Pero no sabe Imagino que están ensayando por otro lado, ¿no? Wesker Da cenas de Navidad En la empresa de Wesker O sea, la gente que trabaja aquí Mira, eres tontísima La gente que trabaja aquí Tenía cena de Navidad Tenían un departamento de recursos humanos En la empresa de Wesker Había cenas de... Yo he recibido un email Claro, me voy a cantar He recibido un email Ahora mismo cuando estoy grabando esto estamos en diciembre, ¿no? Pues he recibido un email que dice Cena de Navidad De la... Voy a quitar el gas, imagino Cena de Navidad... O sea, no El día tal Por ser la... El día mundial de los jerseys feos Vamos a invitar a todo el mundo Y llevar un jersey feo ¿Tú te imaginas a la gente que trabaja aquí Recibiendo un email como ese? Empresas serias O sea, si esto se hace en empresas Normales ¿Por qué aquí no? Hay más, pero no... ¿Subes o cómo va esto? Hay un montón de sitios Vamos a ir viendo Oh, vaya Nos engañaron Balotes, ¿eh? Los de Resident Evil Los de Capcom Quizá cuando me pase esta saga Y me pase la saga de The Space Que es la que viene justo después de esto Que te iba a pegar un tiro ya Me eché un tiento a los Devil May Cry Porque como nunca sé si hacerlos en directo o no O en serie normal A lo mejor es en serie normal Y fuck it Ya veis si se sale de ahí, ¿no? Eso es porque por ahí es lo bueno Ah, por aquí es lo... Ah, pues no Me he equivocado Como un tonto Vale He de decir porque Hay brazos aquí Porque eso es lo bueno Pero lo... Lo secundario está aquí Pero parece que no Te lo juro Ojalá Las cenas de Navidad Esta empresa Si, no Pues yo he estado aquí Últimamente Me están llegando Un montón de tanques De... De procesamiento De... De cuerpos Ah, sí Qué coincidencia Cómo les gusta Ponerte en tensión, ¿eh? En situaciones así Que tenéis que hacer esta mierda Pero en... Con un... Límite de tiempo ¡Ah, no! Ojalá nos morimos Fácilmente Oh Vamos a volver Hay que tomar aire Oh, ya está Aire tomado Vámonos A meter Sangre en los pulmones Al menos se aguarda El progreso Vaya Vaya una pieza de mierda Vaya Ja La ha cogido mientras Barry Luchaba por huir Vale ¿Qué más sitios nos quedan? A ver Hemos ido por aquí No hemos ido por ahí No, ni aquí Debe de nuestro trabajo De la mina Es que ton ruso Debe saber Algunas veces Los investigadores Iban a esas cajas A la presentación de estas sedas Para el siguiente Vi lo que había entrado Una de ellas Parecía humano O al menos Haberlo sido Pero no es de loco Es una locura, ¿verdad? No, no, no Se me ha galado Ya no se me puede hacer Estas cosas Pero no así Tiene que pensar No puedo evitar Estar preocupado por mi familia Así que esto es lo que hay Voy a sacarle la verdad Con sorpresionarle un poco Seguro me suelta Todo lo que ha estado pasando por aquí He estado trabajando Duro con mi vida Y ella es una mujer debilucha Seguro que puedo con ella Fácil, no me gusta la idea Pero hacer algo Y me estoy dedicando sin opciones Alguien tiene que arreglar esto Me ha tocado a mí Voy por ti, Alex Pasa el mental del día Que hiciste Meterte con nosotros También te digo que En serio Estamos completos Espérate ¿Podemos hacer alguna mierda? Por ejemplo Para quitarnos mierda de encima Creo que he gastado dos hierbas verdes En vez de Podría gastar solo una Ah, espérate Vale Pensaba que habría algo A lo mejor Oh Vaya Ojo Si soy un genio A menos que nos morimos Ah Barrí Por suerte Tío Tenéis mucho guante Ah Magnum Balas Guapa la pistola Pero si Ojalá O sea También Te digo que Nunca O sea Siempre te ponen El punto de vista De los trabajadores Que no saben nada Y de pronto ven Pues que están matando A todos sus amigos Pero nunca te ponen El punto de vista De un trabajador Que sabe que están matando Peña Pero le da O sea Lo hace Es su trabajo Podrían contarlo Ostras ¿Es otra Magnum? Pues una pista Normal Parece una Magnum Parece una Magnum ¿No? Si O sea Tiene Los rebordes De De una Magnum O sea El tambor Me refiero Rebordes Va a haber zombies Aquí detrás ¿No? Vaya Habéis perdido Una oportunidad Buenísima Vaya ¿The fuck chaval? Ah Hay varios O sea Vale Puedo Sortear a este El problema Es aquel Ah Pero que Hay varios Tío Me ha matado Venga Hasta luego Nos vemos mañana Cuando esta parte No dé mucho asco Oh Hay que volver Luego Si hay que volver Vale Es una pena No tener el rifle Francotirador Fíjate tú Que fantasía Hasta luego No Está vivo Oh Vaya Si No veo muy fácil Pasar a este hombre Se me ocurre Ahora Vaya Es insta kill Entonces ¿Cómo se hace esto? Te coge Si o si ¿Cómo se hace? Es insta kill De verdad ¿Cómo se hace esto Entonces? O sea No te da Tiempo A encenderlo Tienes que matarlo Vale Tenemos la magnum Pero yo que sé Podemos hacer Incendiarias Una Si o sea La fantasía es esa Mira que está muerto Supongo que hay algo De lore en Primero matar a este tío Y luego Si le damos de lado Arde Jolín Jolín Ay Hija de bloquear Pero bueno Mira que da sin munición Tío Matando a este pingajo Si no me va a dar nada No sé tío No sabía cómo esquivarle Así que lo he matado Ay mi munición ¿Qué ha pasado con ella? Ahora vuelve Era como los leakers Del reciente build No estaba planeado Para Para que pasase O sea Para que lo mataras Y ahora respawnea Eso estuvo súper gracioso Había un montón de leakers Y digo Venga voy a matarlos Y los matas Y entonces le das al botón Del ascensor Y el evento era Que primero le das al botón Del ascensor Y entonces aparecen los leakers Pero en serio Entonces le di al botón Del ascensor Y respawnearon Todos los leakers Perfecto Entonces tenías que esperar A la ascensor A matarlo Y gastar el doble de munición En nada Pues los leakers Tampoco te sueltan Tanta munición Ni nada Eso pasó En la serie anterior A esta Tampoco Hay tanta Bueno no Blast famous vino antes Que esta Ay mi munición Que te han hecho Mis cuatro balas De magnum Se las han comido Se supone que hemos Apagado el gas ¿Verdad? Ay estoy tontísimo Si por aquí no es Oh No está En la cabeza Vaya Creo que has muerto Ah vale Esto era para esto Estaba pensando Digo Tampoco parece Que el gas Se haya ido Pero bueno Justo he ido Ya está Solo eso No sé tío No sé que tipo de gas es ese Pero No está en la tabla Pero digo que yo me he estudiado Sus compuestos son Chungarros Ah que ni siquiera hemos Quitado todo el gas Solo el de un piso No no Ahora me puedo ir ¿No? ¿Qué podemos poner? Capacidad Catorce Difícil de recargar Y personalizar Bueno Uh 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 ¿Qué pasa? No ha funcionado, ya podemos pasar Sigo con cero balas Porque las otras están en la otra En el otro arma Lo que me sigue pareciendo una mierda, pero vale De hecho, precisamente por eso me voy a poner la magnum Solo porque parece que la diferencia no es tan grande Y es que no tengo balas de la otra Entonces voy a quitar esto Voy a ponerme la La magnum python porque tiene 6 balas Suponamente porque tiene 6 balas La llave ya llevo el rifle Si me hiciese falta Más fuerza Así vamos bien No tengo la metralleta ¿Qué tiene que ver Wesker contigo? No lo sé Solo hablé con ella un rato Antes de quedarme dormida Pues tendré que preguntarle a ella Esto va a ser una Que asco de sopa Que está arriba el este de Mira Debe estar arriba el Lo de mejora Porque te sale como aquí Pero aquí no hay nada Que asco de sopa dices Sopa No hay registro ¿Tú sí? Necesita autentic... Vaya Una mierda El hecho de copiarte la identidad Te copia las Huellas dactilares O sea Una mierda Pero fuertísima O sea Ha atravesado el hombro De barrio a la puerta O sea Le ha cambiado la La mente No los dedos ¿Sabes? El cuerpo es el mismo Eso es parte de la De la cosa Que el cuerpo es el mismo ¿Qué? O sea La cosa es que no... Hombre Claro Si sobrevivió al disparo A lo mejor la cosa es que Ahora no... Que sabe que se va a levantar Un Wesker Que no es ella Entonces le da como... ¿Lo has visto otra vez? Petición de especímenes Para planta de cultivo Que tendría 70 Humanos Ya digo Para alguien ha escrito esto Que no es Wesker Porque más gente Aparte de Wesker Sabía que se estaban Cocinando humanos Y esa persona En algún momento dirá como ¿Sabes qué? Vaya De pronto estamos en la mansión Vaya Buen hogar Para asentarse Si, ya te digo Llave emblema Pues serás tú Yo ya he tenido Mansión De sobra No se ve una mierda O sea, si es Siempre mansiones La cosa es que En todos los Resident Evil Hay una referencia A mansiones En todos, eh Es ley En todos los Resident Evil Tiene que haber Mínimo Una mención Referencia Pequeña Pequeño Pequeño guiño Algo Referente a una mansión Con parque Pero Es un mast, eh No se misma mierda, tío Es de obligatorio cumplimiento Si no Resident Evil No sale Capcom No, que no Que no Muy feo esto, eh ¿Dónde lo tiene? Con el pie Pero bueno Pero bueno Muy feo Esto es lo que me va a pasar, eh Voy a con las defensas bajas Y yo que sé, tío No estoy para esto Déjame quejarme De las mansiones Nada, no me dejan Quejarme De las mansiones Tengo que Tiene que venir Un zombi Por culo De verdad, tío Vais a jugar Con esto ahora Necesito un mapa Es que madre Es que macho Son incapaces Aquí podría haber puesto Una cosa Yo que sé Una habitacióncita Una que fuera igual, ¿no? Al uno Ya que vas a hacer Ya que vas a impersonalizar A tu juego Con referencias a otros De la misma saga No sé dónde estoy yendo La verdad Oh, vaya Son esas cosas Pie Pie Alex las creó Todas ellas No me digas Es que se van a levantar O sea, lo sabemos Todos esto ya Realmente me ha salido Como quería Este en el pie, ¿no? Ah, pero no en ese Estoy perdiendo munición A lo tonto Solo porque sé Que luego se van a levantar Cabeza Esa pierna A cuchillo Hay uno Está mirándonos Me imagino que sí Estará para pegar susto También Está encerrado Epa Por si acaso Me imagino que también Se habrá hecho Con el virus Oh, gracias Sí, lo has leído Y forma sobre el virus Uroboros El virus Uroboros Echa raíz en sus materiales Orgánicos Inyecta en su cadáver Cabe un núcleo Y reorganiza la materia orgánica A los dos núcleos Reanimando el cadáver El núcleo sirve como centro De control De todo el crecimiento orgánico Si se estudiase el proceso De animación Se interrumpirá Su capacidad de preparación Por materia orgánica Es muy alta Si en algún momento Alguna muestra Escapara del confinamiento De estas instalaciones La isla se convertirá En un cementerio Las medidas de seguridad Están reforzadas Al máximo nivel No Me hace muchísima gracia No tienen ingenieros De seguridad O sea No tienen ingenieros De seguridad Pero los ingenieros De seguridad No se meten En estos proyectos Entonces tienen que tener Ingenieros de seguridad De mierda Vaya Tienen una seguridad He pillado una llave Emblema ¿No? Diría un investigador A partir de que empezó Se investiga Sobre efectos Del virus Uroboros A aplicado al cadáver Mira Ves Esta gente ya Esta gente es de los malos Todos ya recibimos Un montón de ellos Tua desde luego Se está esforzado Para que nos falten A tener investigación Lo primero que hicimos Fue inyectar el virus A un cadáver El que ha revivido Con si fuera una especie De marioneta Pero muy agresiva Atacó al todo Que se acercó Normal ¿Por qué os acercáis? Esta línea de investigación Empezó a desembarcar Las armas biológicas ¿Perdón? ¿Nani? ¿En qué momento? Nivel 1 ¿En qué momento? ¿Sabes? ¿En qué momento? Es como Vaya Parece que estamos creando Zombies para el mal No es como si Umbrella No es como si Umbrella No fuese una cosa conocida En este mundo Registro de posiciones Pécimen Cuerpo de investigación Que mató al sujeto La prueba Ha sido enviado A la morgue De la parte trasera Asado a observación El cuerpo ha sido Estelizado Efectos personales Como por ejemplo Llaves, etcétera También han sido Estelizados Y están bajo buen recado En la morgue En la morgue hay cosas No sé Estoy de flipo Me cago en la leche ¿En serio? Pues nada, tío Iba a pegar un tiro al aire Esto para poder llevármela Pero no es este tipo de juegos Que me sobra de todo, tío Tengo torniquetes Hay que volver entonces Ahora a la mansión Me vas a dar toda la vuelta Para atrás Eso es un sí, ¿verdad? Ese silencio Videojuego es un sí Este será el boss, ¿no? Ahí parece, bro Ahí parece, boss Vaya Me pregunto ¿Qué? Oh, no Hay algo ahí Ten cuidado Se está acercando No me ayudas Se está acercando Vaya A lo mejor Estos son las mujeres Decía que las mujeres Sentían un dolor Antes de morir Los hombres Se convertían en zombies A lo mejor A las mujeres Es distinto El efecto De lo del miedo Va a ser Moira Un bichito De estos Moira zombie Vamos a ver Moira zombie Ojalá Hombre, estaba atrapada Tampoco sé yo Hasta qué punto Puede salir Esta es la morgue Parece una morgue Luego lo será No te he investigado No te he investigado La secundaria De la planta de cultivos Ha establecido En nivel 2 Debido a la muerte Un jefe de accedimiento De experimentos He oído que las nuevas Tarjetas de seguridad Repartidas en su habitación Eso es algo que he oído Así que espero que no me toque Igual es lo mejor Esos experimentos de cultivos Esos experimentos de cultivo En el virus Los uruguayos Parecen ser bastante peligrosos Yo te juro No sé en qué momento Decides Voy a mandar mi currículum aquí Pues esta gente Supone que quería hacer esto Voy a mandar el currículum Y si no te cogen Como ya sabes De qué va el trabajo Pues te matan Y nadie investiga Nada de esto Porque no Vaya Estamos listos Para la aparición De un montón de zombies Muy feo Pero bueno Esto lo vivimos En el revelations anterior Ya emblema Pero uno no se puede ir Aquí sin habilos todos ¿Verdad? Incluso en el que está El zombi vivo ¿Este va a ser? ¿Va a estar aquí El zombi vivo? ¿Dónde está? En la pierna ¡Ju! Madre mía Barrio es un genio Le has dado tú solo Le ha dado la máquina Ala Apañado Vamos a ver la zona Esta antes de irnos Esta de la derecha Donde estaba este ¿Cuántos hay? Está a espaldas Pero es que Hay otro ¿Ves? En la pierna Y eso te iba a decir Está a espaldas Pues se va a girar ¿Y el de este ¿Dónde está? En la pierna También Perdón Es el más grande ¿No? No 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 A ver Oh Torturabais Increíble ¿Qué le iba a decir? F Ah vale El ladrillo Es que no lo cojo Es que no 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 Vale para nada Eh Una cosa esta Espera Vaya Que bien Si tuviese munición de magnum Para usarla Me hace gracia Cuando te dan Más Puedes llevar más capacidad De un arma Cuando no tienes balas De ese arma Oh Niña Pues O sea Me lo puedes decir Toda la llave Emblema Aquí había Zonas de la llave Emblema No Ahí está Había una zona De la tarjeta de seguridad No Si que había Una zona De la llave Emblema Porque tengo La llave Emblema ¿No? ¿Hay alguna manera De mirar las llaves Que tengo? Pues que No lo sé Una tontería Como esa O sea Esto era nivel 2 Esto era la tarjeta Pero había emblemas Usaba aquí en algo Creo A lo mejor esto Te lleva a la mansión Directamente Es un atajo Copia Dark Souls Obviamente Seguramente A ver Si Este es el Esta es la puerta De la mansión Ahí está La zona Esta Entonces Por aquí Tiene que estar La llave En el 2 En la habitación Del señor En que había Una habitación De un señor Hemos ido por ahí Vaya No se molestan Diría jefe central Investigación 1 El desarrollo Del tefobos Ha sido mi golpe De suerte El resto de investigadores No ve el mérito Algún de ellos Un virus que se activa Cuando el sujeto Siente miedo Que reacciona A noradrenalina No funciona Me decían Por suerte Para mí Alex No piensa lo mismo Después de leer Mi informe acerca Del virus Interesa mucho Por sus propiedades únicas Me hizo líder Del equipo de investigación Cuando la investigación Se acercaba Al final Me hizo investigar El jefe Alex Aprecio mis cualidades Es un honor Si realmente No sabemos Que tiene todo esto Que ver Con lo de Trasladar La mente A un cuerpo Todavía La una Vaya Esto parece La comisaría Hoy ha venido Estuar Y nos ha traído La muestra Que estábamos esperando Del virus Uroboros Hemos terminado De trabajar En el Tefobos Así que empezamos A trabajar Con grupos De ahora Adelante El nivel Subterráneo De las instalaciones Se está modificando Para esa investigación Estoy emocionado Para seguir trabajando Bajar brillantemente De Alex Que miedo Completo 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 Ah Que la llave Ocupa un espacio Estamos locos Tú Yo que sé Niña Toma Para ti Que más da quien la lleve Creo que ya no queda Más mansión Por ver Ay Desgraciados De la resurrección Si algún tipo De metáfora De mierda Los baños Nada Esto lo hemos visto Ya Me cae Que hay una puerta What What Nada Hay un zombie ¿En serio? ¿Dónde salió ese? Está mirando Hace aquí ¿No? Tío Que no aguante rollos Sin balas Esta llave Ya no sirve de más ¿Quieres tirarla? Ojalá Dijese eso Si no me la van a hacer cargar La llevo encima Todavía What Hostia puta No se ve una mierda Por favor Algo de luz Ahí está Ah Fuck ¿Dónde era? Pues ya está Ponen una mini mansión Y se quedan tan panchos Mini mansión Cuyo propósito era Oh Sorpresa Ninguno Esto se puede quitar No Va a revivir ahora Vaya ¿Dónde están? En la cabeza Y en la cabeza La verdad es que si no hace falta quitar a este No lo hago Quédate ahí Viviendo tus cosas No sé si es por aquí O por el otro lado Si es por aquí Yeah Let's go Oh Y hay un puesto de armas Justo aquí Así que podemos Quitarnos la pistola Y poner cualquier otra cosa Vale Sí Vamos a quitar, 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 quitar Cambiar esto por Cambiar esto por esto ¿Qué hace esto? Disparar los proyectiles a la vez Yo he vivido esto Eso ya podríamos poner a escopeta Disparo cargado no Eso es una mierda De toda la vida Esto podemos poner a aturdir Daño 4 Me gusta Capacidad 2 Y por si acaso Un disparo cargado para la Magnum Porque no tememos a la muerte ¿A que no? Va a curarnos Que aquí huele a vos What the fuck What the fuck Descansar ¿De qué dices, Barry? Estás loquísimo de la cabeza, Barry Vale Por un momento pesado Le iba a soltar Ah, mira, hay dos botellas Mira lo que rico Toma Quédate tú Eso que ya no vale para nada Ya está Te dan demasiada basura Que no vale para nada Es que aquí va a haber fantasía ¿Verdad? Si se baja por una zona Que no puedes volver Mira, eso es un arma ¿Qué arma es? ¿En serio? Jolín, si es que hay un montón Coctel Molotov Ah, vale Es un arma Pero Oh, se van a levantar Todos los que hay Hay un montón Parece que hay un montón Por todos lados Cuando pulsas el botón Se va a levantar Todo ¿Verdad? Pues venga Lo que tenga que ser Que sea Hombre, está esto aquí Lo que tenga que ser Que sea Porque esto va a tardar Y ahora empezará a salir ¿En serio? ¿Qué? Ahí Jolín Eh Acercaos Un genio Ah, vale Perfecto No entendía Oh, no Ah Espérate que me muero No Oh, no lo he visto, tío Eso está en vuestra mala fe Porque ese no Ese requiere mucha atención De ti Los demás me dan igual Pero ese requiere atención Se requiere que estés Atento Entre comillas Bueno No pasa nada Los dos motos Ha estado súper bien Ahí apurando A que se acercasen A ver ¿Lo tenemos todo bien? Sí Tío, voy a matar a los zombies A estos antes de abrir la puerta Si quiera O sea No estoy tonto, ¿sabes? O sea, si los he visto Es que te lo quitas de encima Mira, ¿este dónde? La pata Pues vamos a la pata Uno menos ¿Ves? Si es que te lo quitas Encima ya está, tío Vaya, no he visto dónde Espera ¿Este dónde? La pata Vale, la pata Siguiente ¿Este dónde? La pata Ala, la pata Ya está Menos mierda Ahora hay que lidiar Ay O sea, el problema es Aquel Y que salen ahí Que aquí viene el invisible Es increíble Ay, no los ve Fuera de lo normal Activando contenimientos de cuaresena Cerrando todas las puertas Uy Los ascensores permanecerán desactivados hasta que se controle la amenaza ¿Dónde está el otro? Sockear invisible Ya se le oye Está arriba Sale de arriba No Oh, oh Cabeza Pues el otro equipo es bastante grande Oh ¿En serio? Uno de los amigos de los niños Activando procedimientos de cuaresena Cerrando todas las puertas ¿En serio? Boom 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 Sigues vivo, ¿verdad? Pero bueno Muy falso esto, ¿eh? Jujú Mira, oye Honing De verdad Amenaza eliminada Abriendo todas las puertas Bien Entra Si, si Espérate Que me recupere un poco ¿Le doy o no hace falta? Ven Si lo vemos Hay que darle Pues está bien Hemos guardado un par de molotovs Al final Amenaza vírica detectada Cerradas las puertas Tiene Bueno, a ver Tiene cierto sentido Inmunológico Pero yo que sé Poca munición En realidad Se rasca la espalda Abri Este es el disparo Que podemos cargar Toma Porque se ve tan oscuro Te lo juro Espérate un momento Es que Es que no sé, tío No hay brillos Que se ve No sé Espérate un momento No, el audio no Ahí Brillo Es un poco, tío Porque nunca agarró Sí, que se ven los Se ven los punticos Pero yo que sé ¿Cuánto llevamos? Llevamos un rato largo, eh El anterior fue corto Este largo Compensan Vaya Munición No hay nada aquí Esto ya es que se ha vuelto loca Esto ya no tiene nada que ver Con la ciencia Ah, aquí Joder, es que no se ve nada Me gusta porque O es que ha tenido tiempo Para hacer esto Ah, pues sí Le pegó un golpe De identidad ¿No? Uy, un oso de peluche Natalia He sobrevivido Ah, después del disparo Odio a Natalia Se llama Es culpa mía Cuando peté el gatillo Y yo en ese instante A sobrevivir con el desvanecer En un segundo Yo imposible Sentí miedo Quiero ni al virus Dentro de mí Pudiendo mi cuerpo Hasta la muerte Salvándome de ella Me he convertido en un monstruo No puedo verme en el espejo No soy yo Esa criatura no soy Pero de pronto desperté Con mi otro yo El huésped Al que me había transvenido No lo permitiré Ni ya Pero de pronto despertaré Con mi otro yo No le permitiré ni hablar Ella es el monstruo Así me mira y se ríe a mí Con lo horrible que soy ¿Por qué me he convertido En esta abominación? Soy yo Pero no lo soy He despertado como yo misma Pero entonces ella también Me despertará como si fuera yo Ambas somos auténticas No Solo puede haber una Y esa soy yo Jamás Ella jamás será yo Es falsa Es una farsante Por eso no puedo permitir Que exista Debes a mí nada Soy yo soy yo La verdadera Voy a usar la abominación El legado final de Albert Voy a ahogar Esa isla insufri en Uroporos Voy a estriparla Vas a saber lo que es el miedo Sentirás el abrazo El lado de la muerte Natalia Y entonces cuando muera Tomaré su cuerpo Pues era verdadera Natalia Debes morir O sea que sí Que le pegó un Un este De que como O sea La idea suya era Pegarse el tiro Su fantasía era Pegarse el tiro Y entonces Renacer como la Natalia Pero como sobrevivió Al disparo Porque tenía el virus dentro Pero Pues No tengo balance Estas cosas Así que Me quedo con estas Me quedo como estoy Por eso Como Natalia Lleva a Wesker dentro Jorín Y que va a pasar En este final Para que todos Se solucionen ¿Sabes? Que matemos a Wesker Pero entonces Wesker sí que vivo Dentro de Natalia Mola De verdad Que ha tenido tiempo Para hacer esto ¿De dónde saca los muñecos? En qué momento La empresa Ha hecho un pedido De muñecos ¿Para qué? Mira la jefa ¿Qué? Le da por Por verdad o mentira Todavía puedo destruirte Tengo que destruirte Vale ¡Huesker! ¡Huesker! ¡Natalia! Ahora no puede ser Ahora comprendo Lo que sentiste Albert ¡No me basta! ¡Quiero trascender! ¡Aaah! ¡Mega bicho! ¿Es una columna O es también Cibernético Es la columna vertebral ¿No? No es una columna Robótica Ni nada de eso No tiene pezones No vas a llevarte La huésker Barry no llevas pistola Deja de mentir No llevas pistola Lo tenemos No nos quedan Un piano Ah la que estaba Estaba tocando ella Ni tomo munición No sale ¿Dónde está? Hola ¡Bicho! Voy a aprovechar Para ver si puedo Hacerme algo de esto ¿No? Vale Es que me faltan botellas La relación Botella Barra cualquier cosa Es muy distinta Me toca ir Se supone Que esto es una boss fight ¿Verdad? ¡Ah! Vale Sí Au Ah Cuatro de Magnum Toma ya Ahí Quita Tonto Le ha salido El ojal Tumo Ahí Pero bueno En tu boca Ahora Ahora mata Ahí vas No es que se haya movido Mucho No es que se haya movido mucho Uy Ay Ay que he sueltado gas No me he enterado Oye Yo que sabía Me muero Uy Me he salvado Ha muerto Ha muerto Ha muerto Vaya Ha sido fácil Le he dado sin querer Que guay El diseño Buena La verdad Uy Ahí está Cinematico final El virus Le puso las grapas En la cara A Wesker Se murió Ahora va a revivir Como Como Wesker No Pero no Debería tener poderes Simplemente What Tiene poderes Simplemente Tendría que tener Su conciencia No poderes ¿De dónde se ha sacado Esos poderes? Se mata a sí misma También ¿Qué hace parar el tiempo? No lo entiendo Ha le arrancado el corazón Muy comprensible Hombre No Es verdad Estaba infectada ya Con el virus A lo mejor Lo que ha hecho Es Controlarlo completamente Le arranca el corazón Ostras Se deshacen Un videojuego De spawnea Natalia Natalia ¿Qué estás? Natalia Ahora me llamo Alex Entonces ha ganado No 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 me obligues a hacerlo No lo vas a hacer ¿Lo vas a matar? Mátala ¿No? Obligarte a qué Barry ¿Cómo vas a salir de aquí? De hecho Barry ¿Por qué no vas? Te acercas Le pegas Una hostia Bueno Porque tiene poderes Le pegas Y le dices Mierda A los juzgados Pero no Este es el final ¿Ha huido? ¿Como Wesker Realmente se ha salvado? ¿Hay un final bueno? O sea Hay un final Mi salvación es la muerte Pero no esta De Kafka ¿Hay un final bueno? Espérate Lo voy a buscar en el móvil Hay que hacer algo Para el final bueno Si lo hay así Una mierda Así es el final A ver Residente Evil 2 No Revelations Good ending Sí, sí, pues hay un final bueno Ah, pues lo tendré que buscar Para ver cómo se consigue ¿Puedo saltarme esto? O no me vas a dejar Como ven Vas a ser de estos videojuegos Que no te dejan saltártelo Ah, pues tendré Vamos a ver si hay algo después Pero sí, sí Hay un final bueno Ostras, pero es episodio Entonces Ay, no lo sé Yo qué sé Ya veremos Si me lo paso O no No lo sé Porque Uff Ahora mismo De tiempo voy Muy mal Como para ponerme a Rehacer Pero Como final Es una basura Esto Sí, esto Esto Esperará que termine Como siempre A ver Bueno, vamos a hablar del juego Como tal Como si nos lo hubiésemos terminado Aparte de los DLCs Y del buen final Que ya veremos El Revelations 1 es mejor Sí que es verdad Que se nota un montón Que se Que se pasan en lo mismo Creo Son el mismo motor Pero el 2 Es más oscuro El 1 Tenía más No sé Era más raro A nivel de historia Bien Supongo que Todo lo que O sea Todo lo que tiene que ver Con Claire Es como Todo lo de la Terra safe y tal Es un poco tontería Pero bueno La parte de Supongo que esta Es para contar Que hizo Alex Wesker Con los dineros Que Spencer le mandaba En el 5 Dejaron esa incógnita abierta Y aquí han dicho Pues lo vamos a resolver Así que supongo que Si te interesa mucho la historia Como a mí Del Resident Evil De la saga En general Pues está bien A nivel de jugable Pues no sé Es que hay cosas Entiendo que se puede hacer cooperativo Pero no se me ocurre Que nadie quisiera llevar a Moira Además esta juego Es muy largo No sé cuánto Esto me ha llevado 8 episodios De más o menos Una hora cada uno Es bastante cortillo Se puede hacer seguido también Y yo que sé A nivel de coleccionables Un poco una tontería El hecho de que Tengas que ir con Moira Alumbrando paredes Pues no va a pasar El modo asalto En teoría es de estos guays Como en el Revelations 1 Que es un modo asalto guay A mí me molaba Pero no tengo tiempo Para jugar a eso Así que no voy ni a tocarlo Con un palo Habrá que ver los DLCs Pero bueno Sí También este tipo Es el final no canónico Porque En teoría Alex Wesker Tiene que morir Y es un final muy malo Entonces a lo mejor Moira puede vivir Pues estoy pensando Y no se me ocurre Ningún momento En el cual haya hecho Una Una cosa Que pudiese Desembocar en un final Bueno No lo sé La verdad Queridos desarrolladores de videojuegos Aprender Que si nos queremos saltar Los subtítulos Los créditos Podemos hacerlo No Saben No vais a ganar Menos Basta Y evitáis Y evitáis que la gente Resident Evil 6 Resident Evil 6 Resident Evil 6 Campaña de Leon A ver que se cuenta ¿Cuánto ha estado? ¿Está una hora y media más? Jolín Se ha hecho largo Y me has contado Y me has contado Estos créditos Tan Cansinos De que años es de juego Claire Refill James Barker La voz de Claire La ha hecho un tío James Barker En inglés Joder Fuck is James Barker Y porque tiene voz de chica Al final del juego Pondré el año ¿No? Al final de los créditos Estos Pondrán que año es Creo que esto es 2015 16 No lo sé Venga hombre Me tengo que poner a estudiar Que tengo que estudiar Ya tendría que grabar algo más Porque estamos mal de tiempo Pero bueno No Ya veremos Espero que el final bueno Sea simplemente No matar a A lo mejor no tienes que No matar a No matar a Alex Y hacer una cosa No sé También es que me da Como absurda pereza Repetir el nivel de El nivel este Me da muchísima pereza Repetir el nivel Que acabo de jugar Aunque me lo sepa todo Y tal Me da mucha pereza Así que a lo mejor Digo que le den porco Al final bueno No lo sé Lo buscáis en YouTube Lo miraré yo Y diré Anda mira Ese es el final canónico Siguiente cosa Teneces Ay por favor Buscáis en YouTube El final bueno es Este Bueno si queda todavía alguien viendo el vídeo Que no que lo dudo Y ese arma Y ese arma ¿Qué es el videojuego? Tose software ¿Sirogumi? Storyriders ¿Sirogumi? Nuestro ¿Qué clase de desarrollos de videojuegos son estos? Tokio maori Binari Binari Sonori Sirefire Resident Evil Degeneration Degeneration En serio Han trabajado en esto Los que a ver es de esa película Esa me la diga Te puedo ver también Especial sans Casa de los movimientos Su casa Senku Gracias por jugar Nada hombre A ti A ti por esto ¿Hay alguna escena final o algo ahora? A ver Capcom Hostia Se ha filtrado el Resident Evil 3 Remake Bueno se ha filtrado no Lo han confirmado ya Que están en ello Que hasta 2021 No habrá juego Pero bueno A lo mejor me da tiempo A pasarme el El 2 Remake Para entonces Ah ya está No hay nada Final Metamorfosis Supongo que es Si haces el final Bueno si No lo he bloqueado Metamorfosis Modo contra el log No va a pasar Efecto de pantalla Horror clásico Claire clásica Barry clásico Chicado Typer Viper Ballesta Figura de Wesker Figura de Alex Mutante Figura de Rotten Figura de Primera Una B Que fue Que ha muerto muchas veces Vemos ahora las figuritas ¿Dónde están mis figuritas? ¿Dónde están mis figuritas? Ah esto es para Para unirte a Peña Ah no ¿Dónde están mis figuritas? ¿Dónde están mis figuritas? No tengo nada ¿Lol? Que mentiroso No me ha dado como un montón de cosas Me han timado Mira me he dejado escenas y todo Si me he dejado como las Finales Pero bueno ¿Qué tal las figuras? Ah mira me da Me da punticos Ah espera estoy tonto Los estoy comprando Ah vale Que puedo comprarme las figuritas Pero bueno Pero bueno ¿Cuánto ha costado esto? Y yo me compro la figura Estoy tonto Ah el traje Consigue el final bueno Que me había aprendido Pues si que es un final bueno Si Estoy tonto Me podría comprar la chica Algo tú Es buenísima Mira eso Vale Puedo pensar Puedo ver La figurita Cómo va esto Hay desafíos en asalto Pero bueno No tengo ninguna figura No me da No me da mis figuritas Me siento estafadísimo Bueno ya Ya veremos Si hago la Desde luego Te voy a hacer los DLCs Pero Como contrario Claro que si hombre En eso estoy ahora mismo A punto Estamos ya Bueno Ala Lo dejo aquí Ala un saludo Y hasta la próxima Adiós Yo Después de ver